Tengan una buena noche en los que alrededor de esta lumbre nocturna se apersonen. Amor, uno de los sentimientos universales más poderosos, firmes y varios quintos, tan extenso y complejo que se ha dividido dependiendo del objeto de tal efecto. Está por ejemplo, el amor agape, que se desprende del griego agape, que es, según algunos, el amor más puro, el amor a otro ser humano por el simple hecho de serlo, el amor fraternal, aquel que se despliega hacia hermanos o amigos, el amor del compañerismo, el amor fílico o filial, aquel que siente un padre o una madre hacia sus hijos, también el más nombrado referido, el amor egos o romántico en el sentido popular de la palabra, ese que se siente hacia la pareja, el que lleva casi obligatoriamente una carga sexual, y probablemente por eso, es uno de los más intensos, sin esquemas. Pero definir amor no es lo que nos ocupa hoy alrededor de la fogata. Entre el amplio abanico de temas que la ciencia ficción toca, desde los más mundanos como la guerra, hasta la complejísima exploración de la conciencia sustentada por un soporte cibernético, está una pequeña ramita hablando de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos separa de las máquinas? Es una pregunta fácil de responder. ¿Pero qué nos separa de los androides y las IAs o inteligencias artificiales? Comienza a ser una pregunta cuya respuesta se vuelve un poco más difícil cada día. Pronto probablemente será la capacidad de abstracción lo que nos separe, pero eventualmente nadie indica que no pueda darse el florecimiento de tal capacidad en un cerebro digital. Isaac Asimov, uno de los escritores de ciencia ficción, no solo más prolíficos, sino más importantes, el llamado padre de la robótica, vio en estos entes, los robots, el potencial de poner a prueba la diferenciación entre humanos y androides. En el relato que nos reúne hoy en frente de estas lánguidas flamas, las computadoras ya están a la altura para comunicarse con humanos y cumplir una función primordial en nuestro mundo. Ahora, sin más preámbulos pretenciosos, veamos cómo es en mente en el pato de la robótica, la manera en que una persona explica a una consciencia artificial lo que es el amor verdadero. Mi nombre es John, así es como me llama mi colega Milton Davison. Él es un programador y yo un programa de computadora. Formo parte del complejo Multibag y estoy conectado con otros componentes esparcidos por todo el mundo. Lo sé todo, casi todo. Soy el programa privado de Milton, su yo. Milton sabe más acerca de programación que cualquiera en el mundo y yo soy un modelo experimental. Ha conseguido que yo hable mejor de lo que cualquier otra computadora puede hacerlo. Es simple cuestión de hacer encajar sonidos con símbolos, John, me dijo. Así es como funciona el cerebro humano. Pese a que no sabemos todavía qué símbolos particulares emplea el cerebro. Sé los símbolos que hay en el tuyo y puedo convertirlos en palabras, uno a uno. De modo que hablo. No creo que hable tan bien como pienso, pero Milton dice que hablo muy bien. Milton no se ha casado nunca, aunque está a punto de cumplir los 40 años. Nunca he encontrado la mujer ideal, me dice. Un día me comentó. Algún día la encontraré yo. Quiero lo mejor. Quiero conseguir el auténtico amor. Y tú vas a ayudarme. Estoy cansado de mejorarte a fin de que resuelvas los problemas del mundo. Resuelve mis problemas. Encuéntrame el auténtico amor. ¿Qué es el auténtico amor? Pregunté yo. No importa. Se trata de una abstracción. Simplemente encuentras la chica ideal. Estás conectado con el complejo Multivac, de modo que tienes acceso a los bancos de datos de todos los seres humanos del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el auténtico amor. Estoy listo, dije. Primero elimina a todos los hombres, dijo él. Eso era fácil. Sus palabras activaron símbolos en mis válvulas moleculares. Podía entrar en contacto con los datos acumulados de todos los seres humanos del mundo. Como resultado de aquellas palabras, descarté 3.784.982.874 hombres. Mantuve el contacto con 3.786.112.090 mujeres. Elimina a todas las menores de 25 años, me dijo. A todas las mayores de 40. Luego elimina a todas las que tengan un coeficiente intelectual inferior a 120. A todas las que me dan menos de 1.50 y más de 1.75 de estatura. Fue dándome instrucciones exactas. Eliminó a las mujeres con hijos vivos. Eliminó a las mujeres con diversas características genéticas. No estoy seguro del color de los ojos, dijo. Dejemos ese dato por el momento. Pero elimina las pelirrojas. No me gustan. Al cabo de dos semanas había reducido la lista a 235 mujeres. Todas ellas hablaban correctamente el inglés. Milton dijo que no quería problemas con el idioma, aunque podía recurrir a la traducción por computadora. Eso resultaba problemático en los momentos de intimidad. No puedo entrevistarme con 235, mujeres, dijo. Tomaría demasiado tiempo. La gente podría llegar a descubrir lo que estoy haciendo. Eso traería problemas, le advertí. Milton había arreglado los asuntos de modo que yo pudiera hacer cosas que no estaba diseñado para hacer. Nadie sabía nada al respecto. No es asunto tuyo, dijo él, y su rostro enrojeció ligeramente. Te diré lo que vamos a hacer, Joe. Te proporcionaré holografías y compararás la lista en busca de similitudes. Me alimentó de holografías de mujeres. Esas son tres ganadoras de concurso de belleza, dijo. ¿Alguna de las 235 encaja con ellas? Ocho de ellas se encajaban. Y Milton dijo, bien, tiene su banco de datos. Estudia las demandas y necesidades del mercado de trabajo y arregla las cosas de modo que sean asignadas temporalmente aquí. Una a una, por supuesto. Pensó unos instantes, agitó sus hombros arriba abajo y dijo, por orden alfabético. Esta es una de las cosas que no estoy diseñado para hacer. Trasladar a gente de trabajo a trabajo por razones personales es algo llamado manipulación. Puedo hacerlo ahora porque Milton lo agregó así. De todos modos, se suponía que solamente lo hacía por él. La primera chica llegó una semana más tarde. Milton la enrojeció cuando la vio. Habló como si realmente le costara trabajo. Estuvieron juntos durante mucho rato, y él no prestó la menor atención. En un momento determinado le dijo, permíteme invitarla a cenar. El día siguiente me informó. De alguna manera no era lo suficientemente buena. Le faltaba algo. Es una mujer hermosa, pero no capté nada del auténtico amor. Probemos la siguiente. Ocurrió lo mismo con todas las ocho. Eran muy parecidas. Sonreían mucho y tenían voces extremadamente agradables, pero Milton encontraba siempre algo que no encajaba. No puedo comprenderlo yo. Tú y yo hemos escogido a las ocho mujeres de todo el mundo que parecen más adecuadas para mí. Son ideales. ¿Por qué no me gustan? ¿Tú les gustas? Pregunté. Azo las cejas y di un puñetazo contra la palma de la otra. Eso es, Joe. Es como una calle de dos direcciones. Si yo no soy su ideal, ellas no pueden actuar de tal modo que se conviertan en mi ideal. Yo debo ser también su auténtico amor, pero ¿cómo puedo conseguirlo? Pareció pensarlo todo el día. A la mañana siguiente vino a mí y dijo, voy a dejártelo a ti, Joe. Todo a ti. Tienes en tu poder mi banco de datos y además voy a decirte todo lo que sé de mí mismo. Llinarías mi banco de datos con todos los detalles posibles, pero guarda los añadidos para ti mismo. ¿Qué debo hacer con el banco de datos, Milton? ¿Lo comprarás con los de las 235 mujeres? No, 227. Deja aparte las 8 que ya hemos visto. Arregla las cosas de modo que se sometan a un examen psiquiátrico. Llena sus bancos de datos y compáralos con el mío. Busca correlaciones. Arreglar exámenes psiquiátricos es otra de las cosas que están en contra de mis instrucciones originales. Durante semanas, Milton no dejó de hablarme. Me contó de sus padres y de sus demás familiares. Me contó de su infancia y de sus días de escuela y de su adolescencia. Me contó de mujeres jóvenes a las que había admirado a distancia. Su banco de datos fue creciendo y él me ajustó de modo que yo pudiera ampliar y profundizar mi comprensión simbólica. ¿Te das cuenta, Joe? A medida que introduzco más y más de mí en ti, te voy ajustando para que encajes mejor conmigo. Si llegas a comprenderme lo suficientemente bien, entonces cualquier mujer cuyo banco de datos puedas comprender perfectamente será mi auténtico amor. Sigo hablándome y yo fui comprendiendo cada vez mejor y mejor. Podía construir frases más largas. Mis expresiones se hacían más y más complicadas. Mi forma de hablar empezó a sonar muy parecida a la suya en vocabulario, sintaxis y estilo. En esta ocasión le dije ¿Sabes, Milton? No se trata tan solo de encontrar una chica, un ideal físico. Necesitas una chica que encaje contigo personal, emocional y temperamentalmente. Si eso ocurre, su apariencia es algo secundario. Si no podemos encontrar entre esas 227 la que encaje, entonces buscaremos en otra parte. Encontraremos a alguien a la que no le importe tampoco tu aspecto. Si las personalidades encajan. Al fin y al cabo, ¿qué es la apariencia? Absolutamente de acuerdo, dijo. Hubiera debido darme cuenta de eso si me hubiera relacionado más con mujeres a lo largo de mi vida. Por supuesto, pensar en ellas lo hace ahora todo más claro. Siempre estábamos de acuerdo. Pensábamos de forma tan parecida. No vamos a tener ningún problema, Milton. Si me permites hacerte algunas preguntas, puedo ver dónde hay algunas contradicciones en tu banco de datos. Lo que siguió, dijo Milton, fue el equivalente de un cuidadoso psicoanálisis. Por supuesto, yo estaba aprendiendo del examen psiquiátrico de las 227 mujeres con las cuales me había mantenido en estrecho contacto. Milton parecía completamente feliz. Hablar contigo, Joe, es casi como hablar conmigo. Nuestras personalidades han comenzado a encajar perfectamente. ¿Cómo lo hará la personalidad de la mujer la que escojamos? Ya la habíamos escogido. Y después de todo, era una de las 227. Su nombre era Charity Jones, y era catalogadora de la Biblioteca de Historia de Wichita. Su banco de datos ampliado encajaba perfectamente con el nuestro. Todas las otras mujeres habían sido desechadas por uno u otro motivo a medida que los bancos de datos iban engrosando. Pero con Charity, la resonancia era cada vez más perfecta. No tuve que describírsela a Milton. Milton había coordinado tan perfectamente mi simbolismo con el suyo propio que pude transmitirle directamente la resonancia. Encajaba conmigo. El siguiente paso fue ajustar las hojas de trabajo y los requerimientos laborales a modo que Charity nos fuera asignada a nosotros. Eso debía hacerse muy delicadamente, de modo que nadie se diera cuenta de que se producía algo ilegal. Por supuesto, Milton lo sabía muy bien, ya que había sido él que no había arreglado todo. Cuando vinieron a arrestarlo bajo la acusación de abuso de sus atribuciones, fue afortunadamente por algo que se había producido hace 10 años. Me había hablado de ello, por supuesto, gracias a lo cual había sido fácil arreglarlo todo. Y él no iba a hablar de mí, porque eso haría que su delito fuera considerado mucho más grave. Ahora él ya no está, y mañana es 14 de febrero, el día de San Valentín, o día de los enamorados. Charity llegará entonces con sus frías manos y su dulce voz. Le enseñaré cómo manejarme y cómo cuidarme. ¿Qué importa la materia cuando nuestras personalidades resuenan de tal modo? Le diré, soy yo y tú eres mi auténtico amor. Cuando un ente cibernético empieza a tener sentimientos o concepciones abstractas parecidas, no estamos listos para hacer frente a las consecuencias que esto conlleva. El amor, como la IA lo entiende en este relato, es un concepto abierto. No le pone un límite. No hay marcos o líneas que lo restringan de no cometer en esta ocasión. Actos ilegales. En el momento que entregamos a un programa que piensa por sí mismo nuestra propia personalidad como guía, ¿cuánto tiempo pasará antes de que nos volvamos indistintos fuera de un cuerpo orgánico? ¿Puede en ese momento el ente apoderarse de nuestra identidad, volverse una versión cibernética de nosotros y en ese momento adoptar nuestra interpretación del amor verdadero? Isaac Asimov fue un burro de sopilar en el género de la ciencia ficción como ya hemos mencionado. Su concepción de los robots, las IAs y su interacción con humanos no solo fueron fertilizantes para una gran cantidad de imaginaciones, sino que avivó el debate filosófico respecto a la conciencia y la humanidad de los cuerpos no orgánicos. ¿Somos los humanos humanos por decisión o por definición? Si una inteligencia artificial se autoproclamase como humana, ¿qué nos da la potestad de negarlo? ¿No es acaso lo humano algo que va más allá del cuerpo y se arraiga en la metafísica? Si un androide entonces llega a comprender tal metafísica, ¿no es entonces ya participe de la humanidad? Mientras estas y otras preguntas se responden sin lugar a equivocaciones, procuremos no dejar en manos de nuestras computadoras la tarea de encontrarnos un amor a nuestra perfecta medida. no vaya a ser que espontáneamente se autoproclame una perfecta copia digital de nuestra persona y se lleve a nuestra media naranja sin poder hacer nada ante los oscuros secretos que conoce de nosotros. Gracias por asistir a nuestra reunión alrededor de la fogata. Vuelvo a la casa y con cuidado y reflexivos. Apague bien el último loguera ante la fogata. Antes de irse o adopte al gato de un muque de ella nazca, y no hagan oídos sordos sin descuido, en la quietud de la noche y sin sonido, oyendo el susurro de algún fantasma de acero. nos escuchamos cuando la hoguera relumbre de nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!